de flora, fauna, de conservación, de bosques, de verdad, y muchas veces pues no traemos a la mesa la exposición de lo que es el tema de cómo poder gestionar esos recursos naturales, ¿verdad? O cómo poder manejar esos recursos naturales. Entonces, hoy voy a compartir lo que es el tema de perfil de proyectos. El tema de proyectos es un tema muy amplio, pero hoy particularmente voy a hablar de lo que es el tema de cómo elaborar perfiles de proyectos, ¿verdad? Ya para más adelante, si los compañeros del colegio pues lo consideran pertinente, pues podríamos hacer una segunda parte también, igual dependiendo también de las dudas que se vayan generando en el campo. Ok, tenemos que empezar por qué es un proyecto. Entonces, el proyecto nace de una idea o una necesidad en particular. Entonces, hay un problema, hay una situación, una circunstancia, ya sea de índole social, económica, cultural, ambiental, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad en un lugar en particular. Entonces, de ahí nacen los proyectos, ¿verdad? De una necesidad o de una idea. Después vamos a tener que los proyectos tienen un tiempo definido en el, valga la redundancia, en el tiempo y en el espacio. Entonces, pongo un ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo como proyecto la construcción de la, de una casa, es un proyecto. O sea, entonces, es un tiempo definido en el cual se inician todos los procesos para la construcción de una casa. Desde, ¿cuál es la idea o la necesidad? La idea es construir la casa, la necesidad es, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Tener una casa construida y de ahí en adelante, ¿cuál es el tiempo definido? Desde que yo tengo la idea o la necesidad se presenta hasta cuando ya finalmente se entregan las llaves de la casa, el proyecto terminó. ¿Verdad? ¿Cuánto puede durar un proyecto? Un proyecto puede durar días, puede durar meses, inclusive puede durar años, ¿verdad? Entonces, básicamente los proyectos trabajan por objetivo de cumplimiento. Hay proyectos que pueden durar seis meses, dependiendo de lo que se quiera plantear, y hay proyectos como la construcción de un puente, ¿verdad? Que no va a durar dos meses, va a durar inclusive puede ser años, dependiendo de la construcción. Entonces, un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. O sea, siempre un proyecto va a tener un inicio y un fin. Un tiempo definido, un tiempo en particular. Ok, entonces, ¿qué es un proyecto? Exacto, es la organización y la ejecución de actividades para el cumplimiento de los objetivos y las metas definidas. Tengo un objetivo, tengo una meta. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer y cómo me tengo que organizar para poder alcanzar esos objetivos que yo tengo? O esa meta en particular. Entonces, vamos a llevar un orden paso a paso, ¿verdad? Vamos a ir viéndolo en el transcurso de esa presentación. ¿Qué pasos tengo que ir siguiendo? ¿Verdad? Prácticamente como el ABC de los proyectos. Entonces, yo voy a ir a organizarme. ¿Para qué? Para poder ejecutar, para poder cumplir, para poder terminar. Ahora, todo proyecto, indudablemente, vamos a tener que tener presupuesto y financiamiento. O sea, indudablemente, ¿verdad? El ejemplo que les estoy presentando de la construcción de la casa, pues indudablemente voy a tener que, ¿verdad? Tener presupuesto para comprar los materiales, para poder pagar la obra, el trabajo de arquitectura, para poder pagar a las personas que la van a construir, para poder pagar los permisos de construcción y así sucesivamente. Un proyecto también me marca la metodología. O sea, el cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Y es parte de lo que estábamos viendo de la organización de ejecución de actividades para el cumplimiento. También voy a tener recursos que, o voy a necesitar recursos para su cumplimiento, ¿verdad? Y un proyecto también puede ser en un tiempo específico, en un lugar específico. ¿Qué significa si yo voy a construir una casa en San Ramón, otra casa en Liberia, otra casa en Ciudad Neili, otra casa en San Mateo, otra casa la voy a construir en Osa? ¿Qué significa en eso? Que tengo varios proyectos ejecutándose al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cada lugar, cada construcción de cada casa, en cada lugar en particular, es un proyecto de manera individual, donde va a tener un principio, donde van a tener un fin, donde voy a necesitar recursos, voy a tener el cómo, el verdad, el para qué, las necesidades son diferentes. Entonces, tengo que verlo de manera individual. Y, por supuesto, un proyecto siempre me va a generar, perdón, me va a generar un producto o un servicio. Entonces, ¿cuál es el producto que yo voy a tener del ejemplo que les estoy brindando? Pues la casa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo voy a tener ese producto. O bien, los proyectos también me pueden generar un beneficio no tangible, ¿verdad? Como es el caso de los servicios. Ok. Los proyectos desde el punto de vista de gestión ambiental o de manejo de los recursos naturales son demasiado amplios. O sea, y aplican para cualquiera de las áreas de nuestras especializaciones, de nuestros, es que hacer diario, de nuestra formación profesional en la parte de ciencias biológicas. O sea, aplica para todo. Que alguien está trabajando con fauna, aplica para fauna. Que alguien está trabajando con la parte forestal, aplica para la parte forestal, aplica para la parte de gestión marino, costera, para la parte de investigaciones de laboratorio, para todos los campos tan amplios en la parte de ciencias biológicas. O sea, yo no puedo decir, no, solo el, los proyectos solo aplican para la parte marino, costera, no. O sea, aplica para todos. Si nosotros queremos gestionar recursos, este, indudablemente tenemos que presentar proyectos. Ahora, puedo manejarlo desde los enfoques de conservación, desde un enfoque de manejo e intervención, desde un enfoque de gestión ambiental, desde un enfoque de sostenibilidad, investigación, procesos de concientización y educación, que para mi criterio, todos los proyectos, indudable, indistensiblemente hablando, tienen que tener el componente de concientización. ¿Verdad? No quedarnos nosotros con el conocimiento que nosotros generamos, que nosotros tenemos, en la profesión que nosotros tenemos, sino realmente, sembrar esas semillitas, ¿verdad? Que realmente los proyectos tengan beneficiarios y no necesariamente seamos nosotros mismos como investigadores y como profesionales. Indudablemente, también debemos tener el concepto de desarrollo sostenible, el concepto de ambiente, el concepto, la parte social y la parte económica, que son los tres pilares del desarrollo sostenible. En los últimos tiempos, nosotros hemos venido trabajando, y es una política ambiental nacional e internacional, que es la agenda 2030, ¿verdad? Entonces, nosotros, todos los proyectos deben tener o ir, ¿verdad? Inclinados hacia lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, yo no puedo decir que solamente uno o dos o tres, ¿verdad? sino contemplando siempre los tres pilares del desarrollo sostenible, la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Ok. Volvemos al concepto de proyecto. ¿Qué es un proyecto? Entonces, un proyecto es un conjunto ordenado de actividades. O sea, no, volviendo al tema de la construcción de la casa, que es un poquito, ¿verdad? Un ejemplo un poco más claro. No voy a hacer los planos cuando ya termine la construcción. O no voy a poner el techo primero y después pongo las vigas, ¿verdad? Entonces, este, ahí es donde tenemos que llevar un orden y un orden lógico en cuanto a la ejecución y el desarrollo de las actividades de un proyecto. Indudablemente, ¿verdad? Este, tiene que ir ordenado. Habrán cosas, ahorita lo podemos ver un poquito mejor, habrán cosas que nos sucedan en el camino. Y es normal que esas cosas sucedan en el camino, ¿verdad? Entonces, que tenemos que hacer ajustes de camino, ajustes presupuestarios, ajustes logísticos, ajustes de, ¿verdad? De que, de equipo técnico del proyecto. Este, entonces, todo ese montón de cosas nos pueden suceder en el camino. Y yo creo que no hay proyecto que no le suceda eso en el camino, ¿verdad? Pero siempre llevando un fin, que no perdamos el objetivo, que no perdamos la meta, que no perdamos hacia dónde vamos. ¿Ok? Los proyectos van a tener diferentes fases, o periodos, o etapas. La primera etapa, ya lo vimos anteriormente, es identificar cuál es la idea o la necesidad. Porque si no la identificamos muy bien, en el camino nos podemos perder. Y entonces, después, ¿verdad? Hacemos un zigzag en el camino, y íbamos para la izquierda, y como no teníamos la idea clara, terminamos en la derecha. Y al final, la necesidad inicial, no fue, digamos, completada, o no fue hecha, entonces, prácticamente quedamos en las mismas al principio. Entonces, hay que tener muy bien hacia dónde, cuál es nuestro norte, ¿verdad? Si nuestro norte es, este, vamos a ver, gestionar, ¿verdad? O generar capacidades comunales, en el tema de manejo de recursos hídricos, ¿verdad? Yo no puedo terminar hablando de, este, de otra cosa que no es manejo de recursos hídricos, ¿verdad? O no puedo, no puedo empezar, ¿verdad? Hablando de manejo de recursos hídricos, o generando en las circuncidades, capacidades, ¿verdad? En el tema del recurso hídrico, y al final terminar hablando de, de anfibios, o de reptiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdí el norte, totalmente. Ok, la segunda parte es, ahora sí, ya tengo una idea, voy a planificar el proyecto. Entonces, ahí es donde, la parte de planificación es vital. ¿Por qué? Porque de ahí, y es donde van a depender, las otras fases del proyecto. Ok, las metas, los objetivos, las actividades, tienen que ver, estar muy bien planificadas, muy bien centradas, centradas en lo que nosotros vayamos a hacer. ya ahorita vamos a hablar un poquito de, de algunas situaciones que pueden pasar, en este proceso número dos, pero, aquí es donde ponemos, las bases, para poder seguir construyendo la casa. Si las bases están mal, el proyecto no va a hacer lo que se espera. Entonces, es definitivamente, esa planificación, esos objetivos, esas metas, esas, esas actividades que yo voy a plantear, tienen que estar muy firmes, muy bien planteadas. Después, ahí es donde yo llego, y ejecuto el proyecto. cada fase, cada fase, puede tener una duración, totalmente indefinida, ¿verdad? Como vimos al principio, o sea, no es que, está escrito en piedra, de que, ok, la idea dura un mes, el, la fase de escribir, dura un mes, no, o sea, eso va a depender, de cada situación en particular. La ejecución del proyecto, bueno, muchas veces, nuestros, entes de financiamiento, este, o instancias que definen, este, o financian proyectos, nos establecen el tiempo de ejecución. Entonces, nos van a decir, bueno, tiene, por decirles algo, por ponerles un ejemplo, 70 millones, para un proyecto de tres años. Entonces, yo tengo que ver, cómo me la ingenio, para poder definir, muy claramente, en la etapa dos, la planificación, de los objetivos, metas y actividad, para tres años, con el presupuesto, que el ente de financiamiento, me dijo, que tengo que tener. ¿Verdad? Entonces, este, no es posible, digamos, que ya llevamos, dos años y medio, y vayamos por la mitad del proyecto, apenas. ahí hay un problema, ¿de qué? De la etapa dos, de planificación del, del proyecto. Pueden suceder cosas, totalmente, de acuerdo, pueden suceder cosas, inesperadas, ¿verdad? Nadie se esperaba, la pandemia, del COVID-19, y sin embargo, nos llegó, sin que la estuviéramos esperando, y hubo desajustes, de todo tipo. Esas cosas pueden suceder, ¿verdad? Sin embargo, en la teoría, este, todo debería estar, estrictamente planificado, desde la fase dos. En la fase cuatro, es cuando yo ya empiezo, a rendir cuentas, por ese proyecto. ¿Verdad? Yo ya empiezo, a dar, ver, qué se me cumple, qué no se me está cumpliendo, cómo voy, en el rendimiento, de actividades, o productos. ¿Qué es un producto? Un resultado. ¿Y cómo? ¿Cómo voy? ¿Verdad? Tengo que dar cuentas, de cómo voy. Y por último, el cierre del proyecto. ¿Verdad? Cuando ya se terminó, ¿ya se terminó qué? Ya se terminó el tiempo, ya se terminaron los recursos, ya cumplimos con todas las actividades, o por lo menos, con la gran mayoría, que se tenían, que se tenían esperada. Ok. Ahora, ¿qué es un perfil, de un proyecto? Ok. Yo solo me voy a tener, a perfil de proyecto. ¿Qué es un perfil, de un proyecto? Es un documento, que describe, de manera, muy concreta, o sea, muy a lo que vinimos, muy al grano, ¿verdad? De lo que son, los proyectos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ser, el proyecto? Entonces, el perfil de un proyecto, me va a tener, cinco pasos, muy clave. Los objetivos, los objetivos, tienen que estar, perfectamente, bien planteados, y ahorita, vamos, voy a detenerme, más, en el tema, de los objetivos, y voy a tener, a manera, muy concreta, de lo que, el alcance, el alcance, justificación, importancia. Entonces, generalmente, el alcance, justificación, importancia, es cuando yo defino, ¿verdad? O logro convencer, a la persona, al ente de financiamiento, o a proveedores, de por qué, mi idea, y mi necesidad, es importante, ejecutarla. O sea, yo tengo que, en menos, de dos páginas, decir, hasta dónde, puedo llegar, por qué, es importante, ese proyecto, ¿verdad? A qué necesidad, estar respondiendo, y, y tengo que, justificar, o sea, esto es válido, por eso, esto, y esto, y esto, y voy a, llegar hasta aquí, voy a, mi alcance, con presupuesto, con tiempo, con recursos, con personal, etcétera, puedo llegar, hasta aquí. Entonces, eso, realmente, a la hora de presentar, un proyecto, es lo que vende, ¿verdad? Es lo que, realmente, va a convencer, a otros, este, a otras terceras personas, wow, este proyecto, realmente, es pertinente, este proyecto, realmente, es necesario, ejecutarlo, este proyecto, como está planteado, realmente, es ejecutable, ¿verdad? Y, después, vamos a tener, lo que son los recursos, o sea, de manera muy amplia, voy a, definir, bueno, voy a necesitar, estos y estos, ok, estos y estos recursos, ¿a qué me refiero? voy a necesitar, este, cinco personas, de equipo técnico, voy a necesitar, materiales, voy a necesitar, viáticos, transporte, este, alimentación, perdón, voy a necesitar, de manera muy general, voy a definir, qué es lo que necesito, ¿para qué? Para el cumplimiento, de esos objetivos, aquí no nos vamos a poner, a menuzar, que la actividad uno, el objetivo uno, no, 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 o sea, algo muy general, algo muy concreto, algo muy básico, el cronograma de ejecución, del proyecto, y los riesgos, ¿qué son los riesgos? Los riesgos son cosas, que pueden pasar, en un proyecto, que desde el principio, tenemos que tener, por lo menos, la gran mayoría, contemplada, ¿qué puede ser un riesgo? Bueno, resulta ser, que yo, vamos a ver, voy a, voy a ejecutar, un proyecto, en la zona del Caribe, y la ruta 32, principalmente, el tramo, de, el Braulio Carrillo, y el Surquí, lo hicieron en Caribe, entonces, yo tengo que contemplar, que tengo, no importa, las situaciones que pasen, en carretera, yo tengo que seguir, 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 el proyecto tiene que seguir, entonces, yo tengo que contemplar, que tengo que dar la vuelta, o por Barablanca, o por, o por Siquibra, eso me puede, implicar, más recursos, ¿por qué? Porque las, porque voy a durar más, porque voy a, las personas, tal vez, tienen que quedarse a dormir, para regresarse, el día siguiente, porque voy a gastar más, en combustible, por, verdad, eso es un riesgo, ¿qué puede ser otro riesgo? que las comunidades, donde nosotros, estemos ingresando, a ejecutar un proyecto, no acepten el proyecto, no estén de acuerdo, por el proyecto, no me van a colaborar, por el proyecto, este, otro riesgo, que puede ser, que mi proyecto, tenga actividades, que tengan, que ver con, el internet, y resulta ser, que el servicio de internet, donde yo voy a trabajar, no es el mejor, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se me cayó el sistema, se me cayeron actividades, pueden ser riesgos, inclusive, de tema, económico, el dólar, es muy fluctuante, entonces, lo que yo presupuesté, de manera inicial, no es, lo que me va a costar, cuando yo inicio, o cuando estoy, en el desarrollo, del proyecto, entonces, o me subió el presupuesto, o me bajó, ¿verdad? o ese tipo de cosas, que pueden suceder, en un proyecto, ok, ¿cuál es la diferencia, entre un perfil, y un proyecto como tal? Un perfil, es un resumen, ejecutivo, es algo, claro, preciso, y conciso, ok, es algo, no más, de 10 páginas, no más, de 10 páginas, estoy exagerando, ¿verdad? Me va a dar, un enfoque, muy estratégico, es prácticamente, yo llego, a plantear, una idea general, y para vender, esa idea general, no incluye, costos detallados, ni financiamiento, es una idea muy general, puedo incluir, más o menos, costos muy generales, ¿a qué le digo? ¿a qué me refiero con eso? Bueno, en materiales, voy a ocupar 5 millones, en viáticos, voy a ocupar, este, otros 5 millones, algo muy general, ¿verdad? En equipo, voy a ocupar, el equipo muchas veces, nuestro es caro, entonces voy a ocupar, unos 10 millones, ¿verdad? Entonces, algo muy general, ¿ok? Ya después, en el proyecto, voy a decir, en materiales, voy a comprar esto, 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 y cada cosa cuesta, esto, y esto, y eso, ¿verdad? Pero por el momento, no lo vamos a hacer, solo vamos a estimar, estimar costos generales, si yo tengo, un ente, que me va a financiar, un proyecto, y el proyecto me cuesta, 70 millones en general, tengo que ver, qué son las cosas generales, que voy a repartir, y dividir esos 70 millones, bueno, 10 una cosa, 5 otra, 5 otra, 8 otra, y para cumplir los 70, pero todavía no nos vamos a poner a desmenuzar, en perfil no desmenuzado, ¿ok? Es la idea general del proyecto, o sea, básicamente, lo que les decía ahora, de lo que es la justificación, importancia, y alcance, es lo que yo voy a llegar a decir, y convencer a las personas, de que ese proyecto es importante, ahí, ahí está la clave, ¿verdad? Y por supuesto, el cronograma, el trabajo, ¿verdad? Más o menos, que voy a desarrollar en cada uno de los meses, o en el tiempo que se me asignó, y los posibles riesgos, que ya comenzamos a hablar, de eso, un proyecto, cuando ya, este proyecto, ese perfil, está aprobado, entonces, ya dijeron, no, no, esta idea va, esta idea está, es importante, esa idea nos gusta, sigan adelante, ok, ahí es donde nosotros entramos, a lo que sería, un proyecto, o un plan detallado, a profundidad, en la parte de nosotros, como profesionales, en ciencias biológicas, muchas veces, no nos metemos mucho, en la parte de, finanzas, como tal, ¿verdad? Por lo menos, no tenemos, este, esa formación, ya como si fuéramos, financistas, administradores, con enfases, en banques, finanzas, por ejemplo, donde te van a pedir, otros, índices, ¿verdad? Para ver si el producto, o el proyecto, es rentable, o no es rentable, si es, es factible, si es viable, ¿verdad? Ya, en el campo, de nosotros, es un poquito más, abierto, no digo que esas cosas, no sean importantes, pero no, no vamos más, bajo esa línea, este, muchas veces, en algunas cosas, si nos metemos, un poquito más, en el campo de, administración, o en el campo, de finanzas, algunas veces, llaman, lo que es el perfil del proyecto, lo llaman, prefactibilidad, y el proyecto, es factibilidad, ¿verdad? pero esa terminología, puede variar, dependiendo, de, el área, en el que estamos trabajando, para la parte, de ciencias biológicas, para el área, de las ciencias, en general, vamos a manejarlo, como, perfil, proyecto, ok, en el parte del proyecto, vamos a tener, un plan, ya detallado, a profundidad, vamos a tener, un marco lógico, ¿qué es un marco lógico? Ay, perdón, donde vamos a definir, los objetivos, las metas, ok, ¿qué es lo que quiero alcanzar yo? ¿Qué? Si, por ejemplo, uno de mis objetivos, es crear, capacidades comunales, en, el manejo, del recurso hídrico, en la comunidad, de, este, de San Gerardo de Dota, ese es mi objetivo, entonces, ¿cuál puede ser mi meta? Ok, capacitar al menos, 50 personas, de la comunidad, de San Gerardo de Dota, en el tema, de manejo de recursos, entonces, ¿cuál es mi meta? 50 personas capacitadas, ok, después vamos a tener, lo que son los indicadores, y los verificadores, es, ¿qué voy a hacer, y cómo voy yo, a comprobar, que realmente, capacité, a 50 personas, en esa comunidad, en especial, ¿verdad? Y por supuesto, siempre vamos a tener, el tema de riesgos, dando vueltas, por ahí, ¿verdad? Siempre hay que, contemplar, aquí en el tema, del proyecto, es donde nosotros, vamos a trabajar, el enfoque operativo, de la implementación, o sea, cómo vamos a implementar, ese proyecto, proyecto, y, aquí es donde voy, a detallar, toda la parte, del proyecto, o sea, a nivel de perfil, yo llegué, a simplemente, a decir, que en materiales, yo ocupaba, este, 5 millones, 8 millones, 10 millones, lo que ocupaba, aquí es donde, voy a detallar, bueno, desglóseme entonces, en que ocupa, 8 millones usted, bueno, es que ocupo, comprar redes, de esto, redes de lo otro, ocupo, comprar, este, un equipo, de valoración, ocupo, comprar estereoscopios, ocupo, comprar, microscopios, ocupo, comprar, verdad, un equipo, para esterilización, ahí es donde, yo empiezo, a desglosar, en el perfil, aún no, ¿ok? y por supuesto, voy a tener, el tema de riesgos, y cómo puedo yo, mitigar eso, ¿verdad? Cómo voy yo, a detallar, o cómo voy yo, a ver el tema, de riesgos, y estrategias de mitigación, prácticamente, es como, tener plan A, plan B, plan C, plan D, por si acaso, pasa esto, 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 y esto, y eso, contemplarlo. Ok, ¿por qué es importante, un proyecto? ¿Por qué me proporciona una visión clara y estructurada del proyecto? Porque me va a servir como una guía de planificación, ejecución y seguimiento del proyecto, siempre es bueno, aunque no nos lo soliciten, siempre es bueno hacer un perfil antes de hacer un proyecto, aunque no nos lo estén pidiendo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener una visión más clara, más contundente, a la hora de ya plantear un proyecto, inclusive es una guía para nosotros mismos. Ahorita vamos a ir viendo cada una de las etapas, y permite anticipar ciertas cosas que, en el proyecto tal vez, ya no voy a tener tiempo de corregir. Mientras que en el perfil, sí tuve, como a manera preventiva, ciertas cosas de poder prevenir, ciertas posibilidades de fracaso de este proyecto. O ver, uy, verdad, ya aquí, ya no puedo corregir tal cosa, o verdad, si hubiera hecho yo una idea general, ciertas cosas, tal vez, en la ejecución se hubieran podido hacer mejor, etcétera. Ok, características principales de un perfil, de un proyecto. Vamos a ir paso a paso. La primera es la descripción de un proyecto. Ok, eso lo vimos desde la primera etapa. Es donde yo voy a hablar de qué se trata el proyecto, la justificación importante, o sea, qué ha pasado, cuáles son los antecedentes, como para que exista esa necesidad en ese lugar en particular. ¿De qué se trata? Porque es importante, y, este, verdad, yo voy a convencer realmente, o explicar realmente, de qué se trata ese proyecto. Porque es importante, qué ha pasado en lugar o en la zona, bueno, resulta ser que, este, voy a trabajar un, un proyecto relacionado con la, prevención y mitigación en el tema de incendios forestales. Bueno, pero realmente, ¿en qué zona, en qué lugar, qué es lo que ha pasado, como para que ya ese tema de incendios forestales se vuelva una necesidad eminente? O sea, ¿qué ha pasado, ¿cuáles han sido las consecuencias, es como para que yo realmente despierte la idea y la necesidad de poder trabajar en eso? Y, verdad, realmente es como, ok, estamos, esto ha sido una alerta, ha despertado una alerta, las situaciones a lo largo de los años han sido estos, estas y estas, estas, es, indudablemente, desarrollar un proyecto en este tema, es realmente de carácter urgente, ¿verdad? Entonces, ¿ahí por qué es urgente? O sea, y de acuerdo a lo que yo quiero plantear, puedo decir realmente, que se justifica lo que yo quiero hacer. Los objetivos, ahorita me voy a atender un poco más en los objetivos, pero los objetivos es lo que yo quiero lograr, y me van a marcar la ruta, me van a marcar el camino hacia donde quiero yo llegar. Generalmente, se plantea un objetivo general, y no más de tres objetivos específicos, ¿verdad? Pero, los objetivos específicos tienen que tener una coherencia, un orden lógico, para poder cumplir el objetivo general. No es que en un objetivo voy a hablar de corales, en el otro voy a hablar de musciélagos, y voy a terminar con recursos hídricos, pero resulta ser que el objetivo general hablaba de educación ambiental. Entonces, tiene que tener un orden lógico, tiene que tener los pasos para poder seguir el cumplimiento del proyecto general. Después, voy a tener que tener, perdón, el alcance, ¿hasta dónde puedo lograr? ¿Hasta dónde me da el tiempo, los recursos, y el presupuesto? ¿Qué puedo hacer yo, y qué no puedo hacer yo? ¿Verdad? Por ejemplo, yo no puedo ser tan ambiciosa, de decir, capacitar a todas las personas, a todos los habitantes de la provincia de Guanacaste, en el tema de prevención de incendios forestales. La población de la provincia de Guanacaste es inmensa. O sea, yo voy a durar mucho tiempo, gastando, en primero localizar dónde vive, hasta la última persona que vive muy alejados, ¿verdad? Incluir, incluir zonas costeras, incluir zona norte, incluir zona fronteriza, o sea, no es algo que voy a poder alcanzar en un tiempo y en un espacio y con los recursos. Entonces, no podemos ser tan ambiciosos. A veces quisiéramos hacer muchísimas cosas, porque las necesidades son muchas, por supuesto, pero tenemos que limitarnos a nuestro espacio, a nuestro tiempo, a nuestras capacidades, y a nuestras, a lo que tenemos, ¿verdad? Muchas veces tenemos mucho para formular un proyecto, muchas veces no tenemos, o tenemos recursos muy poquitos. Entonces, tenemos que ver cómo nos la jugamos para poder, ¿verdad? Alcanzar, plantear buenos objetivos, que realmente sean pertinentes, que nos den muy buenos resultados, y que realmente generen un impacto. ¿Verdad? A veces decía, ah, no, es que si yo no tengo 50 millones, yo no tengo. No, o sea, algo poquito puede generar mucho cambio, y mucho, este, mucho cambio y mucho impacto en un lugar en particular, ¿verdad? Pero tenemos que ser realistas en lo que nos estamos planteando, hacia dónde queremos llegar, y realmente, ¿para qué queremos lograr eso? Si realmente, lograr eso va a generar cambios, va realmente a solucionar la necesidad, que nos planteamos desde un principio. Por supuesto, los recursos, ¿verdad? Tenemos, no se nos debe ir casi que ni un solo recurso, este, bueno, recursos necesarios, indudablemente vamos a necesitar personal, personal, ¿cómo se va a contratar? ¿Se va a contratar por planilla, con todas las cargas sociales? ¿O se va a plantear por servicios profesionales, voy a comprar equipo? ¿Qué tipo de equipo necesito? ¿Es cuánto vale ese equipo? Hay equipos que no están en el país, y entonces, tenemos que contemplar que el traer ese equipo al país, nos puede generar costos, nos puede subir o bajar el dólar, podemos tener problemas en aduana, resulta ser que el proyecto, para todo el proyecto teníamos 15 millones, pero solo el equipo cuesta 8 millones, y entonces, ¿qué hacemos con los otros 6 millones? son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que contemplar, y tener muy claras, ¿verdad? Que si yo voy a capacitar gente, a la gente hay que darle por lo menos un cafecito, ¿verdad? Hay gente que viene de largo, que tal vez no tuvo las posibilidades de desayunar, o de comer, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto me cuesta ese cafecito, de esa capacitación de esa gente? Que si yo ocupo hacer trabajo de campo, tengo que comer, ¿y cómo voy a llegar a ese lugar, donde tengo que hacer el trabajo de campo? ¿verdad? Entonces, tengo que contemplar viáticos también, ¿verdad? A veces decimos, sí, nosotros vamos a ir a un lugar, y ahí va a desarrollar nuestro proyecto, y todo divino, pero resulta ser que en el transcurso del planeamiento del perfil, no contemplamos que a ese lugar solo se puede ingresar con Carlos 4x4, y nosotros nunca contemplamos eso, ¿verdad? O planteo proyectos que tengan un alto porcentaje de uso de plataformas de internet, llámese Zoom, llámese Google Meet, llámese Teams, pero donde yo voy a capacitar a la gente no hay internet, o la gente tiene muy bajo nivel de escolaridad, entonces no se les dificulta el uso de la tecnología. Entonces, ese tipo de cosas nosotros indudablemente tenemos que contemplarlas a la hora de plantear un proyecto. El cronograma, indudablemente tenemos que ser muy ordenados a la hora de plantear un objetivo, ¿verdad? Las actividades del objetivo 1, las actividades del objetivo 2, y las actividades del objetivo 3. Ya casi terminamos terminando el proyecto, no vamos a estar desarrollando actividades del objetivo 1, ¿verdad? Tuve que haber avanzado, indudablemente. Y por supuesto, ya lo hemos repetido, los riesgos o posibles obstáculos o efectos adversos que yo pueda poder tener para el desarrollo, para la implementación de ese tipo de proyectos, y cómo yo lo puedo solventar. Ok, ya tenemos pues la idea de un proyecto, ¿verdad? Este, identificamos las principales necesidades de ese problema, realizamos un análisis inicial de qué se puede, qué no se puede, cuáles son los recursos disponibles, cómo está el acceso a los lugares, cuáles pueden ser las comunidades involucradas o mis actores involucrados, indudablemente, siempre es importante incluir dentro de nuestros actores, instituciones públicas, organizaciones privadas o instituciones privadas y sociedad civil. Siempre, ¿verdad? Siempre es muy importante tomar en cuenta las comunidades de donde nosotros vamos a desarrollar ese proyecto. Y los objetivos y resultados esperados deben tener un alcance y un límite, ¿verdad? Eso ya lo conversamos. Ok, voy a entrar un poquito en el tema de, de lo que es el perfil de un proyecto, principalmente los objetivos. Este tema es, indudablemente, una de las cosas un poquito más complicadas a la hora de plantear un proyecto. No es fácil, no es fácil, pero hay cosas que nosotros, indudablemente, tenemos que tener en cuenta. En inglés, los objetivos deben ser smart, ¿verdad? ¿Qué significa smart? Tienen que ser inteligentes. ¿A qué se refiere smart? ¿A qué tienen que ser específicos? Todo objetivo siempre tiene que responderme a un qué, a un dónde y a un para qué. ¿Ok? Tienen que ser medibles, tienen que ser cuantificables y poder evaluar su proceso y poder medir las variables. ¿Ok? Tengo que tener, poder medir yo mismo lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo cuantificar? Con el objetivo que yo les había dicho a ustedes, generar capacidades comunales en el tema de manejo de recursos hídricos en la comunidad de San Gerardo de Dota, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi objeto de medición ahí? El aprendizaje que puedan tener las personas de la comunidad de San Gerardo de Dota. ¿Cómo voy a evaluar yo su proceso de aprendizaje? Pero eso lo voy a marcar yo desde el objetivo. Desde la variable que yo planteo en el objetivo. Tienen que ser alcanzables, o sea, tienen que ser realistas. Yo les presentaba el tema de capacitar a la comunidad, a toda la población en la cateca. Eso no es posible. ¿Verdad? No es posible. O medir el uso de el celular en adolescentes de todo Costa Rica. Tampoco. ¿Cuál es la población de adolescentes de todo el país? Contando la gente que vive inclusive en las islas. ¿Verdad? Eso no es realista. Y tengo que tener también saber que yo tengo que tener la disponibilidad de recursos a la mano para poder cumplir con ese proceso. Como les dije, si tengo que comprar un equipo que vale ocho millones y el proyecto es de diez millones, di no. No. ¿Verdad? Entonces, ahí no. Hay el proyecto, ahí no. O las comunidades donde voy a trabajar, qué características tienen. Y deben ser significativos. O sea, que realmente cumplan con la necesidad que me planteé en el inicio. ¿Verdad? Que realmente vaya a suplir esa necesidad y que esté limitado en el tiempo. ¿Ok? Preferible un proyecto que dure veinte años, treinta años, pues voy a terminar haciendo algo que perdí el rumbo totalmente en ese tiempo. ¿Verdad? Y muchas veces pasa con construcciones, mega construcciones en el tiempo. ¿Verdad? Que al final, pues, no termina siendo lo que realmente se esperaba porque no hay presupuesto, porque no hay recursos, porque, ¿verdad? Porque ni siquiera sabemos que dentro de treinta años nosotros cómo vamos a estar. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que garantizar el cumplimiento de ese proyecto. Yo no puedo decir, mira, yo voy a plantear un proyecto para en treinta años y usted va a estar dentro de treinta años para poder ver el resultado de ese proyecto. Esperemos que sí, que todo bien, ¿verdad? Van a ser el mismo recurso, el dólar va a ser, va a valer igual, el precio va a ser el mismo, ¿verdad? Este, de ahorita, dentro de treinta años, entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y los pasos, ¿verdad? Identificar los recursos, como yo los vimos, ¿verdad? Es necesario, es necesario, insisto en esto, marcar la cancha. Tenemos que tener muy claro qué tipo de rubro necesitamos para poder elaborar una propuesta de calidad, elaborar un presupuesto, ¿verdad? un control de costos de más o menos cuándo puede cambiar y identificar a nuestros actores. O sea, primero es que tenemos que tener claro quiénes son nuestros actores. Tenemos que tener actores claves, ¿qué son actores claves? Aquellas personas que sí o sí tienen que estar en un proyecto en particular. Por ejemplo, si yo voy a hablar de prevención y combate de incendios forestales, indudablemente voy a tener que tener a la Comisión de Prevención de Incendios, a los compañeros del SINAC, tengo que tener a bomberos de Costa Rica, tengo que tener a los brigadistas voluntarios, a las personas que capacitan. ¿Por qué? Porque son mis actores claves en un tema de prevención de incendios forestales. Puedo tener actores primarios que son, ok, ¿a quién le quiero llegar yo con ese tema? ¿Quiénes son? ¿Van a ser mis principales beneficiarios? Y aquellas personas como actores secundarios que puede ser que estén, puede ser que me colaboren, ¿verdad? Y entonces los pongo como, como, ¿verdad? Unos posibles beneficiarios. ¿Verdad? Puede ser, por ejemplo, inclusive estudiantes de secundaria que sean capacitados en XTEM. O estudiantes de primaria y entonces entro en el tema de educación ambiental y prevención de ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, tengo que también enmarcar la pancha hacia dónde va definido mi proyecto, o sea, ¿quiénes son los principales actores de ese proyecto? Vuelvo a lo mismo, elaborar un cronograma mensual, semanal, mensual y anual y documentar toda la información del perfil del proyecto, ¿verdad? Porque cuando yo ya tenga que plantear el proyecto, ay, no encuentro el perfil, ay, no me acuerdo qué puse en el equipo, ay, cuánto era lo que había que planear de materiales, ay, se me olvidó qué era lo que había que comprar y tenemos que volver a empezar de cero como si no hubiéramos hecho el perfil. Entonces, es indudablemente, todo hay que estar documentado, todo tiene que ser dedicado, ¿verdad? Revisado, aprobado, porque nosotros mismos con estos perfiles nos vamos a vender, vamos a tener un poco más clara a la hora de presentar un, como un inicial de un proyecto. Y bueno, esa era la presentación que yo les traía, muchísimas gracias, no sé, Raquel o doña Ani, si hay alguna pregunta en el chat de Facebook o de esta presentación, muchas gracias, Cindy, sí, efectivamente, aquí tenemos un, bueno, es una pregunta, comentario, ¿verdad? Para enfrentar estos riesgos estarían las famosas salvaguardas, entonces, sería como un placer si quiere, deja de compartir para que sea más fácil ver a los chicos. Ok, sí, indudablemente, digamos, siempre vamos a tener riesgos, siempre, contemplados o no contemplados, ¿verdad? Pero siempre es importante tener, como lo menciona, ¿verdad? la salvaguarda de qué podría ser, cómo, o cómo se podría mitigar un poco, ¿cómo puedo yo mitigar un poquito el tema de riesgos? Resulta ser que en viáticos yo planifique tres millones, por darles un ejemplo, entonces, puedo planificar tres millones y medio, ¿por qué? Porque yo no sé si me van a cerrar una carretera, yo no sé si por alguna razón de alguna situación especial las personas tienen que dormir en sitios, voy a contemplar un poquito más de lo previsto, ¿verdad? Para tener este tipo de circunstancias, ¿verdad? Entonces, este, que un equipo vale un millón, bueno, pongámosle un poquito más por aquello de una subida del dólar, así de manera inesperada, y pues ya no me vaya a costar un, un, este, un millón, o resulta ser que a la hora de traer el equipo, este, los, los impuestos de entrada al país son muy caros, entonces, en lugar de ponerle un millón, voy a ponerle un millón y medio, ¿verdad? Entonces, estos, esos colchoncitos son los que nosotros muchas veces podríamos, este, pensar en cómo poder mitigarlos o cómo poder, este, trabajarlos, ¿verdad? Bueno, la, en aquella comunidad, ¿cómo le llego a esa comunidad? Tengo las puertas cerradas en esa comunidad por las razones que sea, y entonces, ¿cómo le puedo llegar yo a esa comunidad? ¿verdad? Entonces, planifiquemos plan A, plan B, plan C, ¿verdad? De cómo podríamos mitigar, primero identificar los riesgos, y después, ¿cómo podría yo, este, mitigar cada uno de esos riesgos? Teniendo ahí un plan, un plan. Gracias, Cindy. Bueno, quería comentar que tenemos saludos de, en el, en el Facebook, de Colombia, este, bueno, hay otros compañeros suyos que le mandan saludos, está, bueno, Dizastro Lozano, de Colombia, también, bueno, a Mauri, que hizo la pregunta, desde, de México, y hay un comentario de Henry Abarca, que dice que, si bien, planificar un perfil de proyecto es necesario, hay que considerar los organismos internacionales, que ya no apoyan a Costa Rica, y más bien, han enfocado hacia, creo que están, hacia los, eh, a donaciones a países africanos y, y de Asia, pero, aún así, yo creo que siempre hay, hay fondos que, si hay esperanza, si hay esperanza, todavía en Costa Rica, hay entes, si bien es cierto, y Henry tiene toda la razón, hay entes, que, por el alto costo de vida en Costa Rica, y por el último, los, pues, los precios tan altos en Costa Rica, pues, hay instituciones y organizaciones que han salido del país, indudablemente, sin embargo, conozco también proyectos que han salido avante, iniciaron con este tipo de organizaciones, y han logrado salir avante a lo largo del tiempo, este, y, bueno, todavía en Costa Rica hay esperanza, todavía hay entes que financian proyectos dentro del país, eh, y proyectos muy importantes, muy considerables en el tema de conservación y protección de los recursos naturales, ¿verdad? Inclusive, tal vez, organismos que tal vez no sean tan inclinados a la parte ambiental, pero, sí, siempre recordemos que, en Costa Rica tenemos políticas ambientales muy definidas, y, ahora, la gran mayoría de instituciones y la gran mayoría de, este, de organismos tienen que redireccionar áreas a la parte ambiental, voluntaria o involuntariamente, pero, entonces, que siempre es importante, ¿verdad? Aunque sean instituciones de índole social, económica, siempre deben de tener un componente ambiental, ¿verdad? Hay un decreto donde establece que todas las instituciones públicas tienen políticas ambientales en diferentes tratos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que jalar para la parte ambiental, entonces, al mismo tiempo, por temas de conveniencia, pues, le sirve financiar el proyecto. Gracias. Sí, bueno, aquí, este, hay una, una, un saludo también de parte de Ana Salas, desde Saratiquí, también un saludo de agradecimiento de parte de José R. Zúñiga, a Mauri, que dice, muchas gracias, también, Hamel, hola Hamel, Hamel Salazar, dice, muchas gracias a Cindy, al Colegio de Biólogos, por esta iniciativa, webinarios para compartir temas relevantes para las y los biólogos, correcto, este, este, bueno, incluso nuestro programa de, de este mes, es también bastante intenso y los invitamos a que nos acompañen. Yo tenía una pregunta porque me ha llamado la atención en muchos de las, de los proyectos que, que a veces se publican en CICOP y que, como el tema de la evaluación de impacto ambiental es un requisito importante en el país, pero a veces a nivel de perfil o a nivel de prefactibilidad, incluyen o, digamos, casi que pretenden que uno pueda hacer el estudio de impacto ambiental en esas etapas, ¿verdad? Y en el, en el, en el ciclo que usted nos presentaba, por lo general está orientado a proyectos que son ya de conservación, que no son una obra que pueda tener impactos, pero sí me ha llamado la atención ese desfase, ¿verdad? De que se está pretendiendo incluir este, los, los estudios de impacto ambiental en etapas muy tempranas donde ni siquiera está bien definido el proyecto o que está en esta fase de perfil. Entonces, tal vez si nos pudieras comentar, José. Claro, claro, eso, a veces hay ciertas cosas que uno se queda así como, porque esto es esta etapa, ¿verdad? Tal como usted lo menciona, cada institución y cada organización maneja las reglas de su propio juego, indudablemente, ¿verdad? Entonces, este, probablemente para ellos el estudio de impacto ambiental, aunque es algo, una etapa muy grande, muy, muy grande, ¿verdad? No me garantiza a mí la viabilidad o la factibilidad de un proyecto a etapas iniciales. Sin embargo, de ahí, ¿qué te digo? Para ellos es importante, ¿verdad? No deberían plantearse etapas iniciales o hacer una previa, algo pequeño, un resumen, ¿verdad? Y no hacer el estudio de impacto ambiental como tal en toda la complejidad de todas sus etapas, ¿verdad? Sino más bien hacer etapas muy generales o hacer un pre estudio ambiental, ¿verdad? Y ya después si para el caso de que hay una aprobación, de que se cumplió con todo, de que se da luz verde para el desarrollo de los proyectos, entonces, ahora sí. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez se hacen esfuerzos muy grandes en tema de presupuestos del recurso de tiempo de todo y muchas veces eso se pierde porque los proyectos no fueron aprobados en su etapa inicial. Entonces, ¿verdad? Realmente uno dice, o sea, fue un desgaste físico, emocional, de tiempo, de muchas cosas en etapas iniciales, ¿verdad? No debería ser así, pero cada quien pone las reglas de su propio juego, ¿verdad? Igual cada ente de financiamiento pone cuáles son las partes que debería ir en un perfil, en un posible perfil de proyecto. Generalmente todas son las mismas, ¿verdad? Pero bueno, como mencionaba, Dani, hay excepciones a la regla. Sí, así es, porque sí es importante que en etapas previas se visualice, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los impactos más importantes e incluso que sea parte de esa valoración de si el proyecto va o no, ¿verdad? Hay proyectos que uno dice ya desde la ubicación tienen que decir que no va, o sea, si está en un humedal no debería ir, ¿verdad? Entonces, eso pues sí son temas interesantes de cuál es el nivel y yo creo que es algo que se necesita trabajar un poquito más en la normativa porque CETENA no va a recibir nada pre, ¿verdad? Ellos ya van a un proyecto que esté claramente definido. Entonces hay que Exacto, entonces sí se necesita que en estas etapas de perfil haya una visualización general de los impactos para que se pueda de una vez identificar si el proyecto puede ir o no. Entonces, bueno, ese es uno de los temas. Exactamente. Yo creo que ya están las preguntas y los comentarios salvados aquí, así que nos queda darle las gracias a Cindy por haber voluntariado presentar este tema que ha resultado de gran interés, hasta competimos con el partido de fútbol que la serie va ganando. Pero bueno, este, nos ha mantenido el público este, todo el tiempo proyectado. No sé si quiere un mensaje final para cerrar la situación. No, de verdad, para mí es un privilegio, ¿verdad? Tanto para como asociada del colegio, este, es un privilegio, ese es un tema que a mí me encanta, me persona y me parece que es muy, es un tema muy de la realidad de nosotros, ¿verdad? Muchas veces, si no es por proyectos, muchas cosas no se llevan a cabo y no se pueden gestionar tan fácilmente. Este, entonces, pues, igual, ¿verdad? De mi parte, si alguien tiene alguna consulta o algo así, ¿verdad? Yo voy a, voy a dejar mi correo aquí. Si alguien tiene alguna duda o, o alguna consulta, pues, con muchísimo gusto o que alguien desea ampliar más el tema, pues, con mucho gusto lo podemos ver, ¿verdad? Igual estoy totalmente dispuesta si hay alguna otra, este, segunda etapa o en algo que podamos servirle o a realizar inclusive un tallercito, ¿verdad? Claro. De cómo cada persona puede ir planteando esto, porque no es sencillo, o sea, sobre la práctica y nos puede realmente decir cómo, cómo se desarrollan los proyectos y cómo presentar un proyecto. Entonces, pues, yo abro las puertas, de verdad, que si en algún momento, este, podemos presentar, hacer algún tallercito o algo así, pues, con muchísimo gusto quedo a la orden. Muchísimas gracias, le vamos a tomar la idea, porque también estos talleres son de mucho beneficio para nuestros agremiados. Entonces, ahora, antes de cerrar, solo recordarles de que la grabación se publica después en el canal de YouTube del colegio y que tenemos la próxima semana está el de colisión de aves con Rosemary Menacho y también vamos a tener otro para las publicaciones, o sea, pasar de la idea a la realidad de publicar un libro y así seguiremos durante el mes presentando temas de mucho interés y de importancia para los agremiados. Así es que muchas gracias, muchas gracias Cindy, muchas gracias a todos ustedes y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.